Muy buenas gente, es aquí Valdodo14 en un nuevo video de Counter Strike Y hoy vamos a jugar una partida en un mapa que yo no conozco para nada O creo yo que nunca lo he jugado, sinceramente Creo que nunca he jugado este mapa Jugamos en la nieve, eh Jugamos en la nieve, yo la verdad que nunca he jugado en este mapa Y bueno, vamos a hacer policías en el día de hoy Y vamos a ver que está... Uy, este mapa está guapísimo, eh Está buenísimo este mapa Que mapa, que mapa Nunca he jugado este maldito mapa Y mira, como estamos en navidad Estamos en la época de navidad Que mejor que usar un mapa donde haya nieve, eh ¿Y dónde se pone la bomba? Pregunto Porque tenemos que asectivarla nosotros, ¿no? Vamos ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Que se desactiva la bomba ¡No, no, 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 no! ¿Dónde carajo estás? ¿Cómo se desactiva? ¡No, no, 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 no! ¡Uh! 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 Pero se des... ¿Cómo se desactiva? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se desactiva la bomba! ¡Desactiva, desactiva! ¡No! Debo desactivar la bomba para ganar, claro Voy a buscar enemigos Voy a buscar enemigos Más o menos, creo Por aquí hay uno Vamos, matamos a uno Matamos a otro ¡Oh! ¡Ron! ¡Ron! Me mató la cabeza, loco ¡Lol! ¡Qué precioso esto! ¡Qué precioso esto! Esto no lo había visto Y lleva a la nada, ¿no? No No, no, no Esto es un camino ¿What? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto no me gusta nada, sinceramente Esto ¡Oh, oh, oh, oh! Mi amigo van a morir Creo que están ahí arriba, ¿no? ¡Vamos, amigo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo llego! ¡Llego! 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 ¡Mira, mira! Lo agarro por la espalda ¡Vamos! ¡Perfecto! Matamos a uno ¡Ay! ¡No puede ser! 4 a 0 Nos va ganando los terroristas, vos Que hayan que intentar estar cerca de aquí Bien, perfecto Matamos a dos Yo maté a dos a la cabeza Que bien, es de verdad O sea, el normal Se puede considerar un poco fácil ¡Vamos! Ganamos uno ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! Estaba atrás mío Estaba atrás mío el tipo No me había dado cuenta ¡No! Eh, vamos a comprar otro Un rifle Vamos a comprar Es que hay rifles malísimos Pero vamos a comprar este Este que tampoco está tan mal El equipamiento Obviamente Porque la verdad Que esta partida está costando Está costando bastante 6-3, eh De verdad Este mapa me encantó Gráficamente Sé que el counter no tiene buenos gráficos Pero gráficamente está bien Para la época ¡Vamos! ¡Perfecto! Matamos a uno ¡Ay! ¡Qué susto! Me pegué, muchacho ¿Dónde? ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde este carajo está? ¿Dónde? ¡Están ahí! ¡Uy! ¡Huye, muchacho! ¡Ay! Estoy al borde de la muerte ¡Ay! Es que era imposible, muchachos Me mataron Me mataron Me recontramataron Estaba 14 días Venían todos Venía toda la manada ahí, muchachos Venía toda la manada Va a ser como la venganza O sea, yo me voy por aquí Tal vez me lo estoy jugando demasiado ¡Apunta, porquería! ¡No! ¿Qué nos matan ustedes? ¡No! ¡Jodas, loco! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡En serio! No, no estamos haciendo No estamos haciendo nada bien Tenemos que intentar Hacer algo bien Porque si no La partida no va a quedar Para nada bien Vamos, vamos, vamos ¿De dónde vienen? ¡Vamos! Liquidamos a uno ¡Ay, loco! No me jodas No me jodas Acá están los enemigos Me parece Sí, están acá Están acá Están acá Están acá ¡Vamos! Guarda que no puede matar este Guarda que no puede matar este ¡No! ¡No! ¡Uyye, uyye, uyye, uyye! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Y queda otro más! ¡Queda otro más! ¡Queda otro más! ¡Queda uno solo! ¡Queda uno solo! ¡Por favor! Están todos muertos Hay que desactivar la bomba ¡Vamos! Vale, desactiva ¡Vamos! ¡Perfecto! No pueden aparecer de nada Estos tipos, ¿eh? O sea, hay que tener mucho Perfecto Perfecto Otro más ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera Morirse? ¡Perfecto! ¡Otro más! ¡Qué bien! ¡Qué bien! La ha remontado Cuatro más Y podríamos remontar Pero en serio Esta partida está Bastante larga, ¿eh? Mucho chufo No Lo maté yo Lo matamos nosotros ¡Ay! Me mató Will, loco Me mató Will Hasta aquí termina La partida de hoy Hemos quedado con 15 scores Y 7 muertes Hemos quedado De los mejores jugadores De la partida Aunque desgraciadamente Hemos perdido 8 a 4 Nos ganaron Pero bueno Así que nada Nos vemos En el siguiente Video Chao, chao Pizza Chau 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 Gracias por ver el video.